Para la oposición todo está malo, todo nos sirve. Nosotros no podemos sacar un pie de nuestra casa, no podemos abrir nuestra boca en lo absoluto sobre las elecciones judiciales, solo ellos pueden hacerlo, solo ellos tienen el derecho de venir y hacer campaña por el voto nulo. Eso es injusto, eso es antidemocrático. Porque reitero, si yo ahorita agarro y digo voten por tal persona, mañana estoy sancionado, estoy condenado y un montón de cosas. Pero ellos sí vienen con papeletas, marcan y demuestran lo que quieren respecto al voto nulo. Y eso sí es una injusticia. Lo otro, reitero, las organizaciones sociales tienen el derecho de poder decidir, pero a eso es un tema que yo no puedo involucrarme. Yo no lo veo ninguna desventaja. Es más, los candidatos ni siquiera, personalmente, yo lo hablo de manera personalmente, ni el 10% de los candidatos conozco. Eso es porque no tienen, no sé, apenas veo por ahí unas cuantas propagandas del Tribunal Supremo y veo y ni siquiera se me captan los nombres porque es poca la intensidad de campaña que ellos pueden hacer. Y todavía sí, con esa ventaja y con esa injusticia, ellos van a tratar de políticamente decir que el voto nulo es voto contrario a Evo. Y eso es totalmente falso. Porque en las campañas políticas sí todos tenemos el derecho de poder promocionarnos, de poder lanzar nuestras propuestas y pedir el voto. Ahí son otras las condiciones y son distintos los resultados también. ¡Gracias!